Para que os hagáis una idea en cuadro, podéis ver cómo en el mes de junio y julio han subido muchísimo y ya una vez implementado el nuevo mecánico, han ido bajando a los mismos niveles aproximadamente que los meses de abril o de marzo. El ayuntamiento considera superado el problema de las averías, estamos en los mismos índices normales y lo que sí que queremos recalcar es que, a diferencia de aquellos que salieron haciendo demagoje, diciendo que había que anular el contrato, etcétera, etcétera, bueno, lo que se ha hecho ha sido una intervención para solucionar esta pequeña crisis que hemos tenido, de tal manera que el servicio de autobuses urbanos vuelva a dar el servicio que venía dando habitualmente. Entonces, estamos esperando un informe por escrito del autobús eléctrico, pero, como sabéis, a principios del verano tuvo una avería en las baterías. Las baterías las han reforzado, llegaron aproximadamente hace un mes, se instalaron las baterías, no se conseguía por parte de la empresa Urbanos de Segovia la carga de las baterías, se hizo un análisis de lo que pasaba y parece ser que una de las piezas que venía, venía defectuosa. Se solicitó la pieza Italia, nos la volvieron a mandar, la volvimos a instalar y el segundo envío de esta pieza llegó exactamente igual que la primera, con el mismo defecto, con lo cual fue imposible cargar las baterías. Hemos recibido, antes de ayer, la tercera pieza y lo que me informa esta mañana los servicios urbanos de Segovia es que se ha instalado y se están empezando las labores de recarga de la batería. Lo que no os podemos decir es nada más. Si la cosa funcionara y como debería de funcionar, con todas las piezas bien, sería muy probable que mañana por la mañana empezara el autobús eléctrico su funcionamiento. Lo que estamos haciendo es, si esta tarde está cargada, se haría una prueba de transporte, se saldría con el autobús eléctrico a hacer la ruta y si todo funciona correctamente empezaríamos mañana. Pero, yo, perdonadme, pero hasta que no le vea andando por la calle, no me atrevo a decir nada.